Siete morir Serán luchando por ver crecer a mi pueblo aquí Y perderé en un suspiro lo que en una vida tarde en construir Si he de vivir no será mendigando por mi cultura y por lo que creí Si he de caer será al menos luchando porque no secuestren mi libertad Si he de caer lo haré dejando que hable por mi el viento de aquí No quiero ver a mi pueblo adorando a un Dios que no puede al solo ir Si he de gritar mi odio irá levantando tal tempestad que mi ira os helará Si he de matarnos será asesinando el hombre blanco lo hace no por sobrevivir Sé que llegará el día en que llueva libertad Y que escrito en la luna con la tinta de un claver sea vive en paz Sé que llegará el día en que llueva libertad Y que escrito en la luna con la tinta de un claver sea vive en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!